Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dos ciegos seguían a Jesús, gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Adviento. Fijaos hoy también este Evangelio. Cómo es nuestra vida, cómo es aquel que está esperando en Jesucristo. Dice que estos dos ciegos, Tenéis que ver que en la diferencia muchas veces entre Marcos, el evangelista Marcos y Mateo, es que en uno le pone que es un solo ciego, y aquí que son dos. ¿Por qué será esto? Pues siempre es un misterio, ¿no? Porque en uno pone dos, dos ciegos, dos personas, y en cambio otro evangelista es solo una persona. Aquí vamos a poner que son dos porque siempre, cuando hay dos, ya podemos decir, ¿no? Hay comunidad. Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pues dice, estos seguían a Jesús. Eran personas que ya habían oído hablar de Jesús, sabían quién era, y sabían que Él podía curarles. Y es la imagen del cristiano que no va solo. No va solo. Aunque pueda existir una vida eremítica, pero siempre está acompañada de la iglesia. El cristiano no se salva solo, sino el Señor suele salvar en comunidad, en el sentido que a través de la conversión de uno se convierte en más, porque da testimonio. O sea, cuando uno conoce a Cristo se vuelve testigo, se vuelve evangelizador. Estamos llamados aquí para evangelizar, para manifestar la gloria de Dios. Pues aquí son dos ciegos que están en estado de conversión, significa están buscando a Cristo. Ya han cambiado de vida, ya no siguen sus propias apetencias, ya no van perdidos por el mundo, sino, aunque aún están ciegos, ya han reconocido a Jesús y van detrás de Él. Este eres tú, este soy yo. Vamos detrás de Cristo. ¿Y qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos anhelando? Estamos buscando y anhelando a Dios mismo. Poderlo ver, poderlo contemplar. Que tenga misericordia de nosotros, que nos abre los ojos, los ojos para poder ver la realidad tal y como es. Todo está impregnado del amor de Dios. Todo lo que vemos, todo, toda esta creación, está clamando, está llamando o está enumerando, ¿cómo se dice? Está llamando o está... Te llevan al Creador. Pero cuando estás ciego no ves nada. No ves nada. Tú no ves que esta creación te lleve a Dios. O sea, lo vives como toda oscuridad. Pues estos dos ciegos, tú y yo, vamos detrás de Jesús. Gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Este es el grito, esta es la oración que tiene que tener tu corazón en este seguimiento de Cristo, en el cual aún no posees a Cristo, aún no te ha abierto los ojos a ver la realidad, la verdad, contemplar la verdad, ¿no? Y os hará libres, ¿no? Contemplar la verdad, quedaréis radiantes. Este seguimiento de Cristo es el camino de conversión. Una vez te has convertido, después necesitas acercarte a Cristo, estar cada vez más pegado a Él para que su ser, su Espíritu Santo, se impregne en ti, te transforme. Bueno, aquí dice, te dé la vista. Esto es la sanación profunda. Siempre digo, ¿no? Sanación y salvación es la misma palabra, se utiliza en el Evangelio. Tiene la misma, es para decir una cosa y la otra, se utiliza la misma palabra. Entonces, nuestra vida, estamos en esta actitud de querer conocer más a Cristo, quererlo ver, quererlo poseer, gozar de Él. Él es tu salvador, tu sanador, Él es tu libertador. Y entonces dice, que llega, al llegar a la casa, y se supone que llegas a casa, ¿no? A la casa del Señor. Si hay un momento, o sea, el Señor te está llevando, como dice en la parábola del Hijo Pródigo, o del Padre Misericordioso, ¿no? Dice, me levantaré e iré donde mi Padre. Esta misma, este mismo movimiento, ¿no? De camino, pues hay un momento que llegas a la casa del Padre. Aquí llegas a la casa de Jesucristo, donde está tu Salvador, y el Señor te dice, ¿creéis que puedo hacerlo? ¿Tú crees que puedo darte la vista? ¿Crees que puedo yo darte aquello que está ansiando tu corazón? ¿Crees que puedo llenar ese vacío que sabes que tienes, que necesita ser llenado, porque si no, te falta algo vital? ¿Crees que yo puedo? Fíjate como el Señor quiere hacerte ver, porque Él ya lo sabe, que tú lo quieres y que Él puede, si no, no lo estarías siguiendo. Pero el Señor quiere hacerte ver, ¿no? Cómo ha crecido esa fe. En este seguimiento, en ese camino que el Señor te ha hecho hacer, a veces no es un camino recto, va dando, como el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida, 40 años, 40 años. Pero eso, hay una pedagogía, Dios te está educando. Señor Jesucristo va contigo, o tú le sigues, está contigo, pero aún no lo posees, y tú ansías cada vez más el Señor te va haciendo esto, ¿no? Darte cuenta, dice, de lo importante, que es que no se puede dar un paso sin Cristo. No se puede, no se puede, no se puede vivir sin el Señor. Cada vez te lo va haciendo anhelar más y hoy te pregunta, llegando a su casa, te pregunta, ¿tú crees, tú crees que puedo hacer esto que tú anhelas? ¿Crees que yo te puedo darlo? Todo aquello que estás ansiando lo más profundo es la felicidad más profunda, no la felicidad humana, la felicidad en el cual encaja todo tu ser, donde, donde eres salvado, eres sanado, donde a partir de entonces dices, qué bien, está hecho todo, ¿no? Dios lo ha hecho perfecto. Intuyes que existe esa perfección, esa perfección es Dios, intuyes que existe el bien, la bondad, lo bueno, lo bello, pero aún no lo posees, estás siguiéndolo y hoy te pregunta esto, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Y tú dices en tu interior hoy, pues claro, Señor, yo te estoy siguiendo por eso, tantos años te llevo siguiendo por eso, exactamente, estoy anhelando que llegue ese momento de que tú me llenes de tu ser, me sanes y te dice el Señor, pues que suceda conforme a vuestra fe, a tu fe y la mía, que suceda, si el Señor dice eso, sucede, ¿eh? Fijaos como el Señor, es que a veces yo cuando hablo con alguna persona, siempre ponen estos, como se puede decir, estas premisas o estas excusas, estas excusas, ¿no? El Señor puede hacer lo que dé la gana, cierto que puede hacer lo que dé la gana, pero podría haberlo hecho sin preguntar, podría haberlo hecho cuando los ha encontrado al primer día, podría haberlo hecho sin decirle siquiera esto mismo, ¿no? ¿Creéis que yo puedo hacerlo? Podría haberlo hecho como de la gana, pero la cuestión es que no lo hace así, sino que lo hace conforme está en la Escritura, dice que os suceda conforme a vuestra fe, o sea, el Señor ha ido probando esa fe, la ha ido extendiendo, la ha ido haciéndote consciente del anhelo profundo, del deseo tan grande de la importancia que es tener a Cristo en tu vida y de no separarte de Él ni un momento, de ponerlo en el centro, en el trono de tu vida. Toda tu vida es un seguimiento a Cristo y eso es lo más importante, descuidar eso, es descuidar tu salvación, significa ir para atrás, es caerte de la bici, como decía el monseñor Ignacio Munilla, don Ignacio Munilla, José Ignacio Munilla, decía esto, la fe es como ir en bicicleta, si dejas de pedalear te caes, pues así, dice, el Señor ha querido que tú aprendieses a pedalear y después te vas dando cuenta que esa fe se va cimentando, se va solidificando, se va haciendo una fe viva, una fe que abarca toda tu vida, todos los aspectos de tu vida y dice, pues que suceda conforme a vuestra fe y esa fe ya se ha hecho grande, se ha hecho fuerte y ¿qué sucede? Él dice, les tocó los ojos, podía haberlo hecho sin tocar, sí, es verdad, podía haberlo hecho sin tocar, pero la cuestión es que lo toca, el Señor puede actuar de mil maneras, pero no tenemos que poner esas excusas como diciendo, bueno, haciendo como limitando, cuando a lo mejor se hace de una manera o de otra, el Señor lo puede hacer como de la gana, pero utiliza también los signos, los signos son muy importantes en la fe, en la iglesia, los signos nos ayudan un montón para que nuestra fe se acreciente, se avive, vamos a decirlo así, ¿no? Se desencuadre, se desencaje un poco, ¿no? Que está como cuadriculada, el Señor toca los ojos y ese tocar los ojos les cura y dice, se les abrieron los ojos, imaginaos qué alegría para ti, para mí, que nos ha abierto los ojos, ahora vemos la realidad tal y como es, qué bello es todo, gloria a Dios, qué hermosura, cómo el Señor se, es bueno, realmente, eterna es su misericordia, lo ha hecho todo perfecto, ¿no? Esto es lo que te da cuando te abre los ojos, te hace ver que todo es perfecto, todos los combates, todas las luchas, toda esa cruz que has vivido, todas las situaciones complicadas que has vivido en todo este camino, todo ha sido perfecto, todo me ha ayudado, todo me ha hecho conocerme más a mí, conocer más el amor de Dios, la misericordia entrañable y eterna que tiene Dios con toda la humanidad, con todo lo que ha hecho, como dice la Escritura, si no lo quisiera, no lo hubiera hecho, pues si dejase de gustarle, lo aniquilaba, dejaba de existir, pues eso, se te abren los ojos a ti y a mí, qué alegría, qué alegría, y entonces, claro, esta alegría, qué pasa cuando a ti te sucede algo, tienes un encuentro con el Señor, algo maravilloso, que dices, voy a contárselo a todo el mundo, esto lo tengo que decir, Jesús me ha curado, Jesús es la luz de mis ojos, Jesús es la felicidad de mi vida, es la plenitud, es todo lo que necesita el hombre, todo, dice, no solo de pan vive el hombre, en cambio, sí que vive el hombre de toda palabra que sale de su boca, porque que tú oigas la palabra de Dios es saber en lo más profundo de tu ser que Dios te ama, que Dios te quiere, eso es lo que te hace cuando abres los ojos, ¿no? Entiendes también, o sea, se te abren los oídos, aquí se habla de los ojos, pero es todos tus sentidos, sabes, en lo más profundo de tu ser, y no como una convicción humana, sino sobrenatural, porque es un don, sabes que Dios ama, está, te quiere, te defiende, es todo para ti. Bueno, pues para explicar esto, ¿no? Les dice, cuidado con que lo sepa la gente, o sea, les está haciendo una prohibición para que no lo comuniquen, ¿por qué lo...? Es un misterio también, ¿por qué les decía que no lo dijeran? Pues porque cuando se sabe que Jesús hace milagros y que es el, o sea, que hace estos prodigios, se corre un peligro, es que la gente ya no venga por Cristo mismo, por lo que Él es, sino por lo que Él hace, no por su amor que quiere llenarnos nuestro ser y restaurarlo, ¿no? Porque somos una ingeniería maravillosa de una inteligencia infinita, ingeniería de amor, o sea, nosotros funcionamos con amor para dar amor. Y entonces dice, si ahora lo divulgáis, me vendrá, pues aquí mucha gente, ya no podré trabajar como yo quiero, yo quiero este contacto personal, ese encuentro contigo, con tu corazón, máximo dos personas, como dice, máximo dos personas, no me vengáis más, porque si no vienen las masas, las masas, y aunque Él sigue curando, ¿no? Él sigue curando, pero Él quiere que nosotros tengamos el encuentro personal y quiere llegar a tu corazón, no solo te quiere reparar los ojos físicos, vamos a decirlo así, que eso también, quiere sobre todo sanar lo más profundo de ti, que puedas ver en el que tu alma otra vez pueda estar conectada con Dios, estar, ¿cómo se puede decir, no?, en esta unión íntima con Él, porque así es, esa es la verdadera sanación, la verdadera o la plenitud de la sanación, pero ¿qué pasa? Que no obedecen, pero ellos al salir hablaron de Él por toda la comarca y ahí pues son donde se le complica a Jesucristo, se le complica, es que al final ¿qué es lo que sucede? es que demuestra una cosa, es que las maravillas de Dios no nos las podemos callar, no podemos callarnos las obras que Dios está realizando en nosotros, ese cambio de corazón, la metanoia, que es cambio de mente pero es más profundo, la transformación del corazón, el renacer de nuevo, no se puede callar, o sea, ya no es que la verdadera evangelización no es la que viene propuesta, o sea, me voy a proponer hablar, no, la verdadera evangelización sale automáticamente, hablas bien de Dios porque Dios ha hecho maravillas en ti, te ha transformado, te ha abierto no solo el corazón, la boca, todo tu ser, estás abierto a Dios y a los hermanos, te ha curado, te ha salvado, te ha dado la nueva naturaleza y esto es como algo automático, como algo, como una consecuencia de lo que Dios ha hecho contigo, no se puede callar, es imposible, imagínate a estos dos ciegos tú y yo voceando por todos lados, Jesús me ha curado, está ahí, está ahí, esa es su casa y ahí vendrán las masas, ¿no? Ya Jesús tendrá más dificultades en su misión, seguirá obrando, no es que lo limita, ¿no? Pero prefiere esto, prefiero el contacto personal, no las masas, así, hermanos, estupendo el evangelio de hoy, pidamos al Señor poder vivir así, no con esta dinámica, estamos siguiendo a Cristo, sigue orando, oye al Señor, dile, Señor Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, hijo de David, hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí, que necesito ver, que estoy ciego, dame la vista, continuamos. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video